vamos antes siempre me tengo que acordar de quitar cosas de wifi y esas historias no debería tener nada conectado ni nada pero por ejemplo está el móvil y aunque no se ponga a descargar cosas pues siempre está y vaya ok pues vamos a dar por comenzado el stream de hoy por ya empezado por vamos a darle comienzo al stream de hoy no ha cambiado nada de ayer a hoy obviamente pero lo que sí que quiero hacer que lo tengo anotado aquí es cargar un state este me puede servir vale a ver ha petado verdad creo que ha petado si ha petado bueno empezamos genial no sé por qué vbam es como un poco meme en verdad quizás la versión de 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 visual voy a advance la peor versión que he utilizado e ver en general mal a ver tenemos que importar la battery file aunque si voy a estar cargando safe state pues está un poco cargamos un file y aquí voy a intentar guardarlo y ahora si lo cargo vale entonces lo que quiero comprobar es aquí me ve no aquí no me ve pero aquí sí entiendo o sea que está limitado hasta ahí aquí también me ve como es más que obvio y aquí donde me ve vale tú me ves aquí me quiero hacer un mapa de esto en verdad así está bien en verdad vamos a sacar esto hasta dónde llega esto hasta aquí vale perfecto vale entonces el caso es el siguiente voy a tener que abrir photoshop voy a hacerme el mapa y tal para tenerlo pues por ahí puesto para cuando me haga falta no no ha vuelto a petar ha vuelto a petar por algún motivo no lo no lo comprendo o sea no tiene nada de sentido que haya petado ahí pero vale como quiera está 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 mal vbam está muy mal es una cosa terrible por suerte no me crashea cuando estoy raneando pero colega vamos a ver vamos a ver entonces hasta aquí no llega vale vamos a ver esto un poquitito eso significa que coge aquí dentro a ver aquí dentro si habíamos dicho no vale y vuelve a petar de verdad o sea que desgracia de emulador hermano en fin eso significa que esto tiene un rango de una dos tres casillas básicamente entonces ve dos a la derecha voy a ponerle a ver si puedo voy a ponerles lo que estoy haciendo ahora agregar capturar ventana no me sale por algún motivo no me sale bueno puedo capturar el monitor supongo ea así pueden ver lo que estoy haciendo que si no no tiene ni puta idea sabes voy a dejar por ahí mismo vale a ver el caso es que este de aquí a la derecha que estábamos diciendo vale este señor puede ver en tres de estas no por lo tanto puede ver dos aquí abajo debí sacar otra en verdad porque aquí solo me pone dos pero puede ver otra abajo si no me equivoco vale bueno y puede ver una dos y tres así aquí así me vale y yo supongo que este será lo mismo voy a abrir vba de nuevo ¿dónde está? voy a quitar esto en verdad ahora tampoco quiero que estén viendo todo lo que tengo en el ordenador no me hace mucha gracia vale entonces tú ves aquí no me ves ¿no? que es la cuarta pero aquí me ves vale tres también vale pues easy básicamente tenemos que replicar eso son tres bueno me puedo acordar de que son tres y ya está ¿sabes? que sería más fácil pero que se yo por ahí arriba no puedo pasar algo así y una dos tres que es hasta aquí abajo un poco coña sete en verdad porque ¿qué haces? o sea empiezas por aquí digamos la idea supongo que será pues yo que sé empiezas aquí dos tres no porque lo mejor es venir a esta vaya entonces sería como empezar aquí una dos tres subes a esta cuatro cinco seis y aquí ya tienes que empezar a pasar siete ocho nueve diez todo bien por aquí ¿no? sin problema porque tendrías que estar pasando por aquí por fuera y entonces sería como venir para acá vale vale en verdad puedes pasar prácticamente sin que te detecten o sea sería como venir por aquí fuera básicamente hacer estas cinco aquí tienes que manipular aquí tienes que manipular o sea son dos manipulaciones una aquí y otra aquí luego ir todo para la derecha aquí no te pueden detectar básicamente y entonces te quedaría esta de aquí abajo y estas tres del centro la de abajo y las tres del centro vale me vale eh ups vale a ver ¿dónde está lo que veo? aquí vamos a reiniciar y ha vuelto a petar hermano de verdad o sea no lo entiendo no lo entiendo quiero decir no tengo ni puta idea de que está pasando y por qué peta tantísimo si no debería o sea no no debería haber ningún problema ni nada pero bueno supongo que es buen código ¿ahora no vas ni a abrir la ROM? puede ser perfectamente que no abras ni la ROM ahora la verdad es una idea es una idea de lo que puedes hacer ¿qué es esto? vaya meme menos mal que tener emuladores te hace la vida más fácil pues nada no carga ha petado o sea me parece flipante ha petado literalmente VBA ya no quiere cargar nada más así que me tengo que descargar uno nuevo estoy flipando lo más grande tío qué cosa tan bruta pues nada amigos maravilloso todo esto no sé no sé buen código es que o sea además no es la primera vez que me pasa que ya me ha pasado un par de veces con VBA y no me había pasado nunca entonces es como no sé tío vale supongo VBA 22 de septiembre ahí que va VBA vale ahora tengo que cambiar un par de cosas con la configuración del audio que esto está mal por otra parte esto está bien el input lo tengo que cambiar también y esto con el decimal qué más había otra cosa que tenía que cambiar creo de momento no pasa nada vamos a ver ha petado mágicamente no no ha petado VBA M ha petado la ROM lo mío ya no es mala suerte solo en Pokémon es que directamente o sea directamente la ROM no quiere no lo quiere no le gusta qué es esto qué broma de mal gusto voy a comprobar que sea la ROM de verdad voy a intentar abrirlo con otro VBA M que tengo se queda blanco también ok pues nada voy a tener que descargarme la ROM qué cosa tan ridícula pues muy bien yo echándole las culpas a VBA M y no no es VBA M es que la ROM ha petado por algún motivo lo cual me sigue extrañando quiero decir tiene puto sentido eso siquiera vale vamos a abrir esto de nuevo uy vale nevermind no está aquí en verdad si este es el viejo a ver se te deja de ser el idiota por favor vale vale pinto taskbar fuera esto fuera esto vale ahora vamos a ver bueno esta abre por lo menos el rollo es que tengo que importar la battery file y reiniciar en teoría ya está bien todo de nuevo voy a tener que cambiarlo el audio porque acabo de notar el lag ah no si está bien esto tiene lag de audio o quizás no y se me está yendo a mi la olla que también puede ser perfectamente vale bueno lo voy a dejar así voy a empezar a ranear si noto que hay lag de audio o algo pues ya lo cambiaré más adelante pero que le voy a hacer hermano no sé que cojones le diga esto quiero decir no tiene mucho sentido que haya petado de esa manera tan salvaje ¿sabes? o sea no sé vale ¿por qué? por ponerle un no sé vale por ponerle un save es que no sé me parece flipante pero vale muy bien y ahora estoy perdiendo frames for whatever reason quiero decir no hay nadie en casa no tengo nada conectado a internet ok creo que no haya no sé tío es que es súper raro porque a veces se nota muchísimo y a veces no se nota nada bueno un turno de sobra que va a hacer perder 5 o 6 segundos muchísimo más que eso eso son 5,7 más 3,9 así que se pueden imaginar un Si solo tuviésemos emuladores de tercera generación O bueno, emuladores de Game Boy Advance en general Que funcionasen puto bien O sea Gambate y... Aunque BGV no sea lo mejor del universo Por cierto, buen tackle fallido 11 de vida Me encanta matar Pizzis nivel 3 De verdad, es que no tiene puto sentido matarlos a este paso Pero bueno, vale Aunque... Si que es verdad que BGV no es perfectamente accurate Y por lo menos funciona siempre bien Es decir, tengo una versión de BGV Desde hace 2 años Y no he tenido ni un solo problema con ella Y bueno Por así decirlo, realmente Tampoco tengo problema alguno Con ninguna versión de VBA Lo he empezado a tener hace poco Que no sé por qué me petó Uno de los VBA que tenía Y ni siquiera fue con FireRed Juraría que me petó con Chain of Memories Que lo estaba grabando Y a partir de ahí Me ha empezado a petar Pues con... Con todo, tío ¿Sabes? Y cada poco Una de las versiones que descargo Me peta Y ahora me petó además La ROM Que dice ¿Por qué? Si tengo... O sea, tengo esa ROM Desde inicios de 2017 Creo Y no he tenido Ningún problema con ella Súper gracioso ¿Qué es un rollo de... Que no tiene sentido Que eso es lo que me hace gracia del todo Porque vamos a ver Si la ROM estuviese mal ¿Vale? Y hubiese estado mal desde un primer momento Pues me imagino Que habría tenido problemas previamente Pero no No he tenido Ni un problema Hasta ahora Hasta hoy Precisamente ¿Qué es lo que me hace? Pasado la parte Ligeramente aburrida Bueno Quizás incluso Les diría Que esta parte Me parece una de las partes Más divertidas Del RAM Bueno, más divertidas A ver Tampoco nos pasemos Pero Mejor que lo que hay En build Y esas cosas De lejos Vaya Es menos tedioso En general Buen crítico Ese crítico Me ha salvado Otro turno Básicamente Y probablemente Me salve El daño ¿Qué estaba diciendo? Ah, que me parece Que esta parte Es quizás Mejor que la débil Y tal Porque no es tan tediosa Y no es tan En general Es que me aburren Muchísimo Esas partes Porque son como Extremadamente largas Y además Son aburridas En sí ¿Sabes? Entonces es como Una mezcla De todo lo puto peor Que te podrían meter En el speedgame Que te podrían meter Por ejemplo, esto me aburre Pero por lo menos me da un minuto de excusa Para estar, yo que sé Haciendo cualquier otra cosa Puedo mirar Twitter mientras El señor me enseña a capturar Pokémon por Ves, número 2.154 Pero, no sé Es que lo de Vila es un coñazo Porque es que además no puedes hacer nada Tienes que atender Pero no tanto ¿Sabes? O sea, hay que atender Lo suficiente como para que no puedas estar Haciendo nada, pero no puedes atender Pero No quieres atender porque es que es demasiado Aburrido, quiero decir, es necesario Que atiendas, pero tampoco tanto Porque solo tienes que pulsarla en la mayoría De peleas, es como joder Yo que sé, por lo menos en la ruta 3 ¿Vale? Tener torrent te sirve de algo Entonces quieres el torrent Y tienes que pensar que quieres hacer una fight Que es algo que me gusta Que es algo que he descubierto hace poco en Pokémon Y en los Speed Games de Pokémon Que es que, a ver Esto lo sé de toda la vida Quiero decir, he pensado Pokémon es un RPG Por turno Así que básicamente necesita Pues estrategia ¿No? Entonces siempre he pensado Lo que voy a hacer a continuación Bueno, al principio obviamente no Utilizaba Surf y ya está Me cargaba todo ¿No? Y terremoto también Pero obviamente cada vez que veía un volador No iba a utilizar terremoto Porque sabía que no les afectaba ¿Sabes? No era tan tonto de chiquillo Entonces claro Llegando aquí A los Speed Games Dices, bueno Sé jugar a Pokémon He jugado competitivamente Aunque no a gran escala Ni nada Pero Yo que sé He jugado, ¿no? Al competitivo y tal Y Y tengo una cierta experiencia Y de repente te pones a jugar al Speed Game Y te vas dando cuenta de que Realmente tiene más capas de De estrategia y tal Maravilloso Que tener en cuenta Que no es simplemente No he cogido la poción Y eso es muy malo Que no es simplemente No sé Tira para adelante Y hazlo de siempre ¿Sabes? Sino Pensar Estás pensando Bueno, aquí quiero veneno Si no tengo veneno Ahora voy a tener que utilizar esto ¿Sabes? Vale, ahora me utiliza este ninja Y lo falla Lo cual es bueno Porque realmente Bueno, en realidad Es malo ¿Sabes? Pensarías que es bueno Porque es un fallo y tal Y no te baja la velocidad Pero es que da igual Porque ya es más rápido que tú Entonces el hecho de que lo falles Es que pierde un turno En el que te podría estar envenenando Aquí tiene 5 de vida Así que Todo eso Lo pienso Todo eso lo estoy pensando Generalmente doy el comentario Obviamente, ¿no? Porque es muchísimo más divertido Cuando te metes a A ver a alguien Buen veneno Cuando te metes a ver a alguien ¿No? Y no tienes ni puta idea del run O a lo mejor tienes idea del juego Pero no tienes idea del run Y entonces alguien te está comentando Y más la persona que runea ¿No? Te está comentando Lo que está pasando Y lo que va haciendo Y por qué lo va haciendo ¿Sabes? Entonces no te está forzando O por lo menos yo lo veo como Evitarte el marrón De entrar al chat Y preguntar Y todo el rollo, ¿no? Y puedes verlo simplemente como Mira, este me está comentando Que no sé qué No sé qué No sé cuánto ¿Sabes? No me tengo ni que molestar Pero tampoco tengo He tenido un counter seguro 15 14 Interesante 12 11 10 9 8 7 Vale, aquí necesitamos 6 de vida Por ejemplo, esto es algo que no suelo decir Porque realmente, bueno Es manipulación Y el hecho de que sea esa vida Pues tiene O sea, pensarías que tiene que ser la correcta Y ya está, ¿no? El hecho es que tenemos torrent ¿Vale? Que torrente es la habilidad Que se activa cuando tienes menos de un tercio de vida Por lo tanto Haces por 1,5 de daño Con ataques de tipo agua Si no me equivoco Y como tenemos burbuja Pues funciona bastante, bastante bien Entonces Entras aquí Y dices, vale, hay un yield Este yield Si no tuvieses torrent Llevaría 2 bubbles Cargárselo Pero Como tienes torrent Lo matas de 1 Y aquí viene un sandstryu Que sandstryu es quizás La parte más importante de este gimnasio Seguido de onyx La vida está Manipulada lo suficiente Como para no morir en este sandstryu Pero tener torrent con él Tener torrent con el yield Y luego no tener torrent con el onyx ¿Vale? Pero Si el onyx te pega Y no te mata Tener torrent Y poder matarlo en un roll Este sandstryu También es un roll a veces A veces toma 3 ataques Cuando tienes torrent A veces 4 cuando no tienes torrent Pero lo normal es que tome 2 Turnos de torrent Y 3 turnos sin torrent Obviamente El torrent te va a salvar Muchísimo tiempo En muchísimas fights Y por lo tanto Siempre quieres tener Vida baja Para ir manipulando Todo este Esta habilidad y tal Y obviamente Las pociones Por ejemplo Que solo te curan 20 Van a tener muchísima relevancia Al final Del speed game Básicamente Cuando llegues al final Y estés en el elite 4 Y solo tengas que curar 10 o 20 de vida Pues tendrás ahí Una valla aranja O Una poti Si es que las Mantienes Valla Porque a veces Te las gastas todas Que a veces El juego es muy caprichoso Aquí como ven Estamos a 13 de 34 Para tener torrent Debería ser 13 de 39 Pero Nos acaba de utilizar Placa G Por lo que Nos deja A vida suficiente Como para poder Matar con torrent Pero no lo hemos hecho Así que tenemos que reiniciar Porque memes Básicamente Podría haber curado ahí Pero es una pérdida de tiempo Y no me gusta en general Así que paso totalmente A ver Voy a cambiar esto Vale Reiniciar Porque memes Exactamente Shadow Es ridículo En verdad Tiene como Es que es pequeñísimo Los violac Pero creo que se nota En fin Bueno A reiniciar I guess Reiniciar Porque memes Porque Onix Es un meme Y porque la tortuga También es un puto meme Todo es un meme En este videojuego Misty Brock es un Ups Yo también soy un meme Brock es un meme Misty es un meme Surge es un gran meme Misty es incluso Más meme Que Surge Últimamente Que es como Súper raro Vamos Vamos allá A ver que yo solo quiero un run En el que Yo que sé Si que es verdad Que me puedo curar Y todo el rollo Pero estaría perdiendo tiempo Y tío No sé Me da muchísima pereza ¿Sabes? Voy a ver si puedo hacer un run Un poco más seguro A ver que tal Pero es que O sea que no necesitas Realmente Reiniciar ahí Porque simplemente Me podría haber tirado Una poti Y sobrevivía Al rockton Pero A fin de cuentas Placaje es un 95% Rockton creo que es un 90% Así que tienes un 10% De probabilidades De que falle Y poder matar ahí Lo cual te salva Bastante tiempo Porque no estarías Curando Que es hacer un menú Pero por la misma Pues Ya ves Street tiles encounter Vale Rattata nivel 2 Es la polla Aquí te pueden salir Rattata nivel 2 3 Pidgey nivel 2 3 4 Si no me equivoco Quieres matar A uno De los encounters El primero que te salga Siempre Porque necesitas Esta experiencia Para más tarde Conseguir burbuja Que es muy importante Porque si no No te puedes cargar Al geodude Básicamente O sea ¿Te imaginas cargarte Al geodude A base de placaje? Lo cual como digo Es muy importante Entonces Si te sale un Rattata Nivel 3 Por ejemplo Puedes ir con ello Cualquier Pokémon De nivel 4 Como este Bonito Rattata Que tenemos aquí No es recomendable Porque te hacen Mucho daño Y aguantan 3 o 4 golpes 3 mínimo Y los Pichis En general Tampoco son recomendables Es decir Es mejor Wow Rattata 4 Pichis 4 Interesante Es mejor Pegarse contra Rattata Porque pueden utilizar Tail Whip Látigo En español Y lo que hace Ese movimiento Es que te baja En uno en la defensa Por lo tanto Si no te pega Si utiliza Dos veces Tail Whip O una vez Solo Tail Whip Si es un Rattata Nivel 2 Con poca defensa Y poca vida En ese caso No te harán daño Y quieres ir Con la menor cantidad De daño posible A la siguiente fight Que sería la de Widol La de Sammy Así que siempre Interesante Pegarte contra Rattata En lugar de contra Pichis Y tal Me han salido 3 encounters Por cierto Es super raro Que te salgan 3 encounters Lo más normal La media Es que te salgan Dos Últimamente He tenido Muchísima suerte Y me han salido 1, 1, 1 Así cada 2 por 3 Hubo un día En el que creo Que me salieron 5 Solo subiendo Y bajando Una vez Y poder Puede pasar Porque Si no me equivoco En la Segunda generación Si no me equivoco Hay una regla Es en la primera No me acuerdo Sé que una de esas generaciones Tiene una regla Que se llama La regla De los 3 pasos 3 step rule Y lo que implica Es que cuando tienes Un encounter Vale No te va a salir Otro Hasta que des 3 pasos Por lo menos Lo cual en cierto modo Es la polla Porque te evita Tener encounter Tras encounter Tras encounter Pero por algún motivo En este juego No está Cosa que me parece Un poco rara Porque frustra muchísimo Tener un encounter Huir Y que Nada más huir Tengas otro En la siguiente baldosa ¿Sabes? De hierro Y a veces me ha pasado Entrar por primera vez A la hierba Y que me salgo Un encuentro O Directamente Que por ejemplo Tengo un encuentro aquí Huya O lo que sea Y De un paso Y me salga otro Aquí generalmente Quieres pegar dos veces Si quieres ir Super risky A por un buen tiempo Y todo el rollo Entonces lo mejor Que puedes hacer Es Darle solo un placaje Porque He tardado muchísimo Pero bueno De igual Porque aún así Tienes como 60-70% De probabilidades Atrapar con un solo Placaje Pero Pegarlo de nuevo Aumenta muchísimo Esa Oportunidad De atrapar Al slave En cuestión Generalmente Quieres atrapar Los dos slaves Aquí Porque Porque es muchísimo Más fácil Wow 6 encounters En la ruta 1 Y además No hay pity El peor early game Que he tenido Muchísimo tiempo Tío El peor Generalmente Quieres atrapar Los dos ahí Porque Porque luego Más adelante O sea Puedes no atraparlos Aquí Pero entonces Más adelante Tendrías que Moverte del camino Para atraparlo En cuestión O sea Para atrapar Al Pokémon En cuestión Y Sueles perder Más tiempo Porque aquí Es un 50% Es decir O es un ratata O es un pity Mientras que En las otras zonas Pues por ejemplo Para capturar Un pity Puede que te salga Un pity Un speedo O puede que te salga Un jigglypuff Un monkey Un nidoran Entonces Hay muchísimas oportunidades Que te salgan Otros Pokémon Y más porcentajes Aunque el pity Y el pity Sea más comunes Y lo mismo Con el ratata Más adelante Pues puedes Capturar Un Un bonito Zansdryu Pero puede que no te salga Porque te pueden salir Spearow En la misma zona Y supongo Que otros Pokémon También Pero solo he visto Esos dos Entonces Es obvio Que no quieres Arriesgarte A tener un porcentaje Malo más adelante En el rank Y por lo tanto Suele ser preferible Capturar A los Slaves Aquí Si tienes la oportunidad Pero como siempre Es echarse la suerte Es como Bueno Si te sale La probabilidad Bien Y si no Pues también Podrías intentar Optimizar El rank Los ranks De Pokémon A fin de cuentas Si eres perfecto Jugándolos Que no hay nadie Perfecto jugándolos Ni siquiera Los que son mejores Los mejores Speedrunners Básicamente Ni siquiera Ellos son perfectos Jugando a todos Los juegos de Pokémon Siempre hay Cierto movimiento Erróneo Ciertas decisiones Estúpidas Y tal Además de que las rutas Cambian Y todo el pastel Pero si por ejemplo Vas con la misma ruta La gracia que tiene Pokémon Es que si ejecutas bien Todo Si ejecutas bien Los menús Y tal Puedes reiniciar Y reiniciar Y reiniciar Hasta que la combinación De probabilidades Se dé a tu favor Y tengas torrente En todas las fights Aciertes todas las mega kicks En ese mismo rank Tengas los dos slaves Solo tres encounters En la ruta 1 Ningún encounter En el bosque verde Pero claro Obviamente Te vas a querer matar Si haces eso Aquí como siempre Queremos que Weedle Nos envenene O por otra parte Nos deje a dos de vida Si nos deja a dos de vida Aquí subimos dos niveles Tras matar a Weedle Por lo tanto Subiríamos a seis de vida Que es lo que queremos Sin embargo Estar a dos de vida Suele ser bastante En fin Difícil y yo Envenena Nope Vale Pues vamos a ir con doce de vida Que es maravilloso Bueno Estoy doce por delante Pero Que capturé Por cierto Capturé un Pidgey En el PB Lo que no capturé Fue un Un Rattata Por lo tanto Ganaré tiempo En Mount Moon Imagino No Que cojones Capturé Un Rattata No lo capturé Seguro Aquí con un poco De suerte Nos pueden dejar A la vida Que queremos Pero creo Bueno Estamos a doce ¿Cuánto haces Con un placaje? No me acuerdo Wow Pues hace doce Maravilloso Me lo pasó Genial Con este videojuego En fin Cosas que pasan A veces das el crítico Tú A veces te lo dan a ti Qué ¡Suscríbete! 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 Ha sido bonito ¿Eso ha sido un doble miss? No estaba atendiendo porque estaba leyendo el chat. Ay, los buenos críticos. Lo que digo, en verdad, a veces... Tienes el crítico tú, a veces lo tiene el enemigo y ya está. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Es mi lema de vida cuando espirraneo Pokémon. ¿Qué le voy a hacer? Si quiere ir bien, pues va bien. Si no, pues no. Y ya está, no pasa nada, en verdad. Vamos a ver si tengo una mejor ruta 1 ahora. Estaría bastante bien. A ver, de momento, para no tener que moverme más... Ya está siendo más óptima. Paso del Pidgey nivel 3. Paso totalmente. O sea, me va a dejar a 10 de vida de nuevo. Me va a pegar un crítico y me va a matar. Porque los putos Pidgey están rotísimos, tío. Vale. Pues nada, hermano. Nos tendremos que pegar contra un Pidgey nivel 3. Venga. Es que hacen 4 de daño por placaje. Es una barbaridad. Bueno, 3 con este. Bueno, vale. Solo me has quitado 7 de vida. Te lo agradezco, en verdad. Es que me muero. Es que me muero. fatal. Anoche me acosté relativamente temprano, como a la 1 de la mañana, pero me quedé despierto hasta las 3. Y me dijeron, me dijo un amigo por Twitter, que me fuese a dormir. Y no me apetecía mucho irme a dormir porque, no sé, me dio una vena adolescente o algo de eso y dije, responsabilidad, vaya mierda. Así que terminé yéndome a dormir a las 3 y pico, a las 3 y media o algo así, y me levanté esta mañana a las 9 y media. Pero claro, no me dormí a las 3 y media, tardé como hasta las 5 y media en dormirme, entonces habré dormido 4 horas hoy y estoy pasándolo fatal. Llevo todo el día bostezando. A la 1 es temprano, bueno, depende de para quién, obviamente. Yo tenía etapas en las que, como iba a clase de tarde, me levantaba a las 1 de la tarde, básicamente. De hecho, mejor dicho, me levantaba a las 2 de la tarde. Entonces me terminaba acostando todos los días a las 6 de la mañana, pero claro, yo tengo cositas que hacer. Tengo que básicamente editar vídeos, grabarlos, hacer stream y ser persona, básicamente. Así que, en cierto modo también por respeto a mis padres, porque estar despierto hasta las tantas es malo, porque hago ruido, básicamente. Y porque luego ellos van a hacer ruido por la mañana y al final nos estaríamos molestando los unos a los otros. Además de por mantener un horario de sueño decente para ahora que empiezo las clases en nada. ¿Me la puedo jugar con el nivel 4? Pues es preferible... Ese crítico no hacía falta, pero supongo que lo asegura. Es mejor, en general, seguir levantándome entre las 9 y las 10. Porque yo pedir a clase me despierto a las 8. Ya que tengo un horario maravilloso. Este curso, que ya estoy en cuarto y debería, o sea, en cuanto termine esto, me queda un año más y todo ese pastel de hacer otras cosas, pero este año debería ser mi último año. Y lo que es maravilloso de ello es que el horario de este curso es literalmente lunes, martes, miércoles. Que es como la pollísima. Vale. Dos slaves. Bastante, bastante bien. Han sido cuatro encounters. Estoy a muy poca vida, eso sí que es verdad, pero generalmente tienes que curar en la fight de Weedle igualmente, así que tampoco me preocupa. Si no curas en la fight de Weedle muchísimas veces, por no decir prácticamente siempre, significa que no te han envenenado y que va a ser peor para ti. Así que casi que la poción es mejor que nada. También es verdad que, por ejemplo, te puedes saltar la poción si quieres ir súper, súper risky. Te puedes saltar la poción que te da el vendedor ahí. Lo que pasa es que puedes salvar tiempo sin pillar la poción. Porque puedes utilizar solo una poción. Es decir, puedes utilizar una poción en Weedle si hace falta y jugártela de acertar a Brock. Pero claro, lo hace todo muchísimo más peligroso en general porque si quieres hacerlo seguro, como ya he dicho, puedes curar en Brock. Básicamente pegar una vez, ver que no matas, curar, que te vuelvan a hacer daño y todo el pastel. Aquí voy a ignorar la hierba porque no me hacen falta más slaves y ya tengo los dos. Y estar 15 segundos por detrás de mi tiempo con los dos slaves es buenísimo. Porque aquí puedo recuperar un montón de tiempo, especialmente en Brock puedo recuperar como un minuto probablemente. Así que estar solo 14-15 segundos por detrás es maravilloso. Otra vez, estaba pensando ahora en el Monster Hunter Generations Ultimate y la verdad es que grabé antes, ¿no? Ya que se tiene que publicar un vídeo pasado mañana y me lo estoy pasando genial con el jodido Monster Hunter, ¿eh? Pero genial. O sea que yo ya veía Monster Hunter, ¿no? Y decía, coño, este juego tiene, puede, debe estar interesante. O sea, seguramente me guste si lo juego. Pero nunca había tenido ese rollo. Quería comprarme el de 3DS que fue el Monster Hunter Generations, que es básicamente lo que salió ahora en Switch, bajo el nombre de Generations Ultimate, es un port, básicamente. Entonces me lo quería comprar cuando salía y tal, pero no tener dos joysticks, excepto en la New 3DS creo que es, o whatever pollas es. Whatever pollas es. Eso sí que es un quote digno de anotar. Quería jugarlo y tal, pero al no tener dos joysticks dije, uff, qué perezote. Entonces, entonces pasé completamente. Y ahora que salí en la Switch, dije, ahora sí que toca. Así que me lo compré. Ya que tenía entre comprarme este o comprarme el World. Y estaba leyendo a la gente, y estaba leyendo a la gente, que la mayoría decían que es mejor empezar por Generations Ultimate porque es más fiel al resto de Monster Hunters, y luego ya te puedes ir al World. Así que hice caso, me pillé el Generations Ultimate. Pretendo jugar al World. Si me gusta el Generations Ultimate, jugaré al World, seguro. Pero supongo que cuando termine la serie, que según estoy viendo va a durar siglos a este paso, pero bueno, a mí me da igual. Buen crítico. Eso me va a hacer gastar otra poti aquí seguramente. Tiene que no pegarme. Me acabo de matar, literalmente. Menos mal que te dije que no me pegases, amigo. Porque es que si me llegas a pegar un poco más fuerte, me matas a mí como jugador más que al Tortugo, hermano. En fin. Me lo estoy pasando de puta madre, te lo prometo. Pero de putísima madre. Momento del agua y descansar un poco, porque si no me va a dar un algo con este videojuego. Entonces, ¿cómo estaba diciendo? Que me está gustando muchísimo el videojuego. Pero seguramente tome un montonazo de tiempo, porque... Tengo... O sea... Quiero grabar todas las misiones que haga, aunque sean pequeñas. Y obviamente eso da para un montón de episodios. Un montonazo de episodios. Pero bueno, que me está molando y tal. Por otra parte... Que también tengo que decirlo. Quiero cambiar un poquitito... La presentación de videos o la publicación de videos. Y añadir una sexta serie. Probablemente es algo que en un principio no quería hacer, porque... Con tres videos al día y cinco series. Significa que más o menos... Se publica... Se publican 20 episodios de una serie al mes. Si no me equivoco. Hice cuentas en su día. Ahora ya no me acuerdo de las cuentas que hice, ¿vale? Pero algo así era. Entonces... Era más o menos lo que estaba haciendo hasta ahora. Ya que grababa... Publicaba, mejor dicho, dos videos al día. Estoy hablando de YouTube, por cierto. Publicaba dos videos al día y publicaba... Tres series. Entonces, dos, tres es casi, casi... O tres, dos, mejor dicho. Es casi, casi lo mismo que cinco, tres. Casi, casi. Sí, porque en verdad no, pero bueno. Lo que sea, ¿no? Y al final he decidido que quizá por despegarme un poco de los videojuegos. Porque a veces, no sé, siento que... Necesito generalmente un día de descanso. Pensé que no iba a tener Encounters en la Ruta 1. Generalmente siento que necesito un día de descanso después de jugar a un video... Después de grabar, mejor dicho, un videojuego. Como que lo grabo... Con ciertos juegos no me pasa, obviamente. Con Final Fantasy X no me pasa, pero porque es mi puto videojuego favorito, vaya. Pero con la mayoría, con el 90% de los videojuegos, por más que me gusten, siento que necesito un descanso. Un descansito, bueno. Y por eso mismo, vaya, porque... No sé, me termina quemando en cierto modo. Y no solo por grabar, sino porque jugar también me quema. Quiero decir... Aunque parezca gracioso, generalmente no le dedico más de una hora a un videojuego jugando por mi cuenta. No más de una hora al día. A lo que sea, da igual. Dead by Daylight, League of Legends, Overwatch... Generalmente solo juego una hora y paro. Porque me quemo. Y entonces busco hacer otra cosa. Generalmente me tomo un descanso después de esa hora de juego y tal, ¿no? Sin embargo, cuando estoy jugando con amigos es distinto. Cuando juego, por ejemplo, con amigos a Dead by Daylight, puedo estar ahí 5 horas y me lo paso de puta madre igualmente, vaya. No me suele dar esa pereza de decir, ah, no me apetece seguir jugando. No sé, supongo que porque tengo una razón más para estar ahí, ¿no? Que es como, estoy jugando con mis amigos. No es que esté jugando yo por mi cuenta. En cierto modo, no sé, aprecio muchísimo jugar con mis amigos y tal. Porque generalmente juego solo a todo. Así que cuando juegas con alguien más es como, joder, que guay. Es divertido. Pero bueno, eso es todo, básicamente. Al respecto de las series, como estaba diciendo. Sí que es verdad, pues que me gustaría quizás tomarme un día de descansito o algo así. Además de que sería la polla porque yo grabo hoy, ¿no? Y grabo, por ejemplo, Ocarina of Time, episodio número 20. Por poner un ejemplo, ¿no? Este video, Ocarina of Time, lo edito mañana. Y grabo el 21 pasado mañana. Así que es como si no tuviese día de descanso del videojuego. Por eso a veces me hace tan pesado. Porque imagínense que grabo Ocarina of Time 20 hoy, ¿vale? Y mañana toca grabar el 21. Entonces, grabo hoy el 20, edito mañana el 20 y grabo el 21. Y, uff, no tolero tantísimo Ocarina of Time, incluso Final Fantasy 10. No lo tolero, es demasiado, ¿sabes? Entonces voy a dividir en, como son tres videos al día, en seis videos. Seis series, mejor dicho. Vale, mitad de vida, así que voy a tener una Pokéball ya. Me cago en los críticos de los Pichis. Es que no puto falla. Malditos Pichis asesinos, me quieren matar. Me quieren matar. Me quieren matar al tortugo y luego me quieren matar a mí. Y burlarse de mí dándole patadas con esas patas de ave encima de mi cadáver, hermano. Se me va la olla completamente. Yo no sé por qué la gente me ve. Mal, pero vale. Vale, pues no tenemos Cardslave, pero bueno. Así que, como digo, quiero hacer una sexta serie. Y esa sexta serie, pues, a ver, para hacer recuento, ¿no? De las series que llevo ahora mismo en el canal de YouTube. Chain of Memories pertenece a las series, a los slots, digamos, de sagas, ¿no? Que serían... Kingdom Hearts, que es la saga a la que pertenece. Y por otra parte, The Legend of Zelda en tres dimensiones, ¿no? Que es a la que pertenece Ocarina of Time, que es esa segunda, ¿no? Por otra parte, Final Fantasy X, pertenece a la saga, a los slots, mejor dicho, de Final Fantasy. Y ya está, que me quiero pasar todos los Final Fantasy, ¿vale? Luego, estaría Octopath Traveler, que pertenece a los slots de Switch. Y en quinto lugar, Monster Hunter Generations Ultimate. Sea un Rattata, por favor. Esto es malo, porque me hace perder tiempo. Y si hubiese sido un Rattata, habría sido la polla, porque podría haber capturado al otro Slave, pero... Así no. Quiero añadir un Sub-Split ahí, en verdad. Quiero añadir un Sub-Split ahí. Pero bueno. Monster Hunter Generations Ultimate es la serie que está en el slot de juego online. O muy, muy largo, ¿vale? Y en este caso, muy, muy largo. Y cambió a Dead by Daylight. Que a veces me dan ganas de seguir grabando Dead by Daylight, pero por otra parte, que te den por el culo, la verdad. Porque cuando juego por mi cuenta de Dead by Daylight, quizás me divierto de vez en cuando y tengo alguna partida divertidilla y tal. Y es como, joder. De hecho, a ver, el 75-80% de mis partidas son mínimo un pipeo. Y luego hay como un 20% de partidas en las que doble pipeo. Y hay muy, muy pocas en las que no pipeo. Lo cual me jode, porque no quiero subir de rango. O sea, cuanto más rango, peor es la gente. No en plan en habilidad, sino que es más tonta, más subnormal en general. Más tóxica, vaya. Y como no me gusta, me gusta pasármelo bien. Más que tener a alguien flameándome a final de partida, porque... Easy, easy. Mi ego de Survivor es demasiado grande. Pues como no quiero esas mierdas, pues paso, básicamente. Y obviamente paso de grabar, porque al final grabar me quema incluso más. Así que ya ves. Hola, Kira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entonces tendría ese quinto slot de series, ¿no? En el que... ¡Wow! Veneno en turno 2. En el que... No tengo por qué curar aquí, pero lo voy a hacer. A ver, el caso es que no tengo por qué curar, porque si me hubiese atacado, ¿vale? El veneno me hace 2. Y Poison Sting generalmente hace 3. Pero tiene una probabilidad pequeñita, pero existe, de que me haga 4 y me mate. Así que para no morir, pues utilizo la poción y ya está, que para algo la tengo. Me alegra que estés bien. Yo, pues también. Tengo sueño, porque he dormido bastante mal hoy. En general duermo bastante mal igualmente, así que tengo sueño todos los putos días. Te terminas acostumbrando, pero sé. Pero sí, en general estoy bien hoy. Así que el sexto slot de series, como decía, sería quizás otro juego de Switch. Pero no lo sé. Todavía tengo como 4 o 5 juegos de Switch que quiero jugar. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. ¿Eres de Japón? Interesante, eres. ¿Naciste en Japón? Y sí, soy de España. Y sí, soy de España. Valen tres turnos de Sanstryu, lo cual es bastante malo. Y además Scratch, que es incluso peor. Entiendo. Pues es bastante interesante. Si quieres, puedo hablar más lento. O puedo incluso hablar inglés, si me lo pides. No pasa nada, se te entiende. Vale, a ver. Utilizar Babel aquí. Aquí voy a tener que curar, probablemente. Me gustaría arriesgarlo, pero... Utilizar Rockton, por favor. Vale, bien. Bien. Vale. Otro Rockton. Bien. Ah, y además lo fallé. Bueno, por lo menos hemos pasado de Brock, pero mal. Vamos a perder tiempo. Podría haber ido muchísimo mejor esta fight. ¿Qué capturé? Capturé un pizzo, ¿no? Bien. affiliate. Hola. Brian. Hola. Barón. Lo observé. Ay. Buenas l сейчас. Al final. Bien, no he sido la mejor tienda, pero ha estado bien. Y además ha fallado, lo peor que podría haber sucedido. Lo peor. Pues necesito veneno. Bien. Me hace cuatro por turno, así que estamos bien. Vale, bien. Hmm. Sí, cuando aprendemos un idioma todos aprendemos los insultos primero. He perdido tiempo por el menú, por quitarme el veneno. Pero no pasa nada. Principalmente porque recuperamos tiempo aquí. No aquí, sino en el Fly Slave, que ya lo tenemos. Aquí debería ser idéntico. Un segundo. Vale. No sé por qué estoy cogiendo la Persimberry. No debería. Pero vale. ¿Qué le pasa a mi movimiento? Me siento súper mal. A menudo usas esas palabras cuando les das beats a tus amigos. Casi como pagar un insulto. Me pueden matar, así que voy a curar. Y ya está. Tail Whip. Lo sabía. Podría haber matado y podría haber mantenido el torrent, pero bueno. Vale. Un Hyperfan aquí no es malo. Me deja cuatro de vida. Un poquitito más. Por lo cual no me va a matar el Quick Attack del siguiente Ratatay. Y voy a tener torrent para el resto de Moundmon. Así que ha estado bien eso. Estoy a 12 de vida ahora, creo. ¡Pap! 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 Exactamente estamos a 12 de vida y no hay Quick Attack así que bien. Exactamente una forma de animar también. No porque además no mato con esa Babel. 14 de 52, 3, 4, 1, 42. Sigue Disabled. Ok. Muy mala fight. Mierda podría salvar el mundo. Indeed. Totalmente. Vale. 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 Tengo que bajar aquí para capturar al Sans Drift. Casi. Sans Drift. Vale. Rattata. Me vale. ¡No! ¡Por qué?! ¡Noooooo! Te odio, videojuego. Y sé que tú también me odias a mí. Por eso te odio más aún. Feliz, súper feliz. Por favor. Odio esto. Odio esto. Todo por un crítico. Por un crítico. Podríamos haber capturado a ese Rattata. Gracias. Te juro que como golpees con un crítico de nuevo... Bueno. Me crité al Rattata. Muy cerca, en verdad. ¿Qué mal? Qué mal. ¡Gracias! Es verdad El fonema A veces olvido que en Japón en general No está ese sonido No, 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 no Hablando de japonés, debería ranear en japonés No, en inglés Super estúpida esa regla ¿Ha hecho taco? Eso es super raro Oh, gritea Bueno, por lo menos no me confunde Un minuto 07 por detrás Fatal, todo fatal, la verdad Pero bueno ¿Qué? ¿Por qué estoy caminando? Si necesitas ayuda Te puedo traducir Al inglés I can speak to you in English if you want I don't mind it That's what I said No muero Pero... Uh, uh Sexy No Si que muero Si, si que muero Vale Bueno Este run era muy malo Muy, muy malo En fin Voy a descansar y le daré a lo que será probablemente el último run del día Vamos a ver No 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 Ah, Game Freak Game Freak, Game Freak Let's go Game Freak Game Freak ¿Dónde quería hacer el subsplit? Ah, después de both Tengo que anotar eso Come on Yes, I could There's no problem with it So don't worry Trash Encounters I lost some time there Oops, I can be a little cheap Yes, I will keep speaking in Spanish But I will answer to you in English If you want Vale, 3 Encounters He perdido tiempo en la tienda Meh Pero vale ¿Dónde está el suzelista說? Me gusta Cómo ha cambiado Pokémon En general Y la idea del rival Lo que en un principio Empezaba siendo El rival cabrón El rival capullo Que siempre está un paso por delante Termino siendo como el compañero Alguien a quien le dan un Pokémon Al mismo tiempo que a ti Y con quien te mides Y es algo que me gusta Porque Atiende quizás como A situar al rival Como alguien verdaderamente malo No simplemente Alguien Que compita contigo Y quizás el mensaje Que manda Es que Realmente el mundo No es quizás tan bonito No La competición No siempre es sana Sino que a veces necesitas La competición más sana posible Digamos Y distinguir bien Que es un amigo ¿Vale? Porque aquí tienes una relación Parecida a la amistad Con Con Blue Con Blue Pero Es realmente En las siguientes ediciones Cuando hay una rivalidad Más Bonita ¿No? Como más 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 De amistad Como tal Y con azul Se entiende como una amistad Un poco rara Como forzada Casi Como pura competición Solo podías escuchar Cabrón Entonces Es obvio que quizás Le quita cierta parte De emoción A los combates Porque Combates con alguien Que va a ir Easy on you Es decir que Que tampoco Va a ir con todas Digamos ¿No? Pero También es verdad Que es eso Te Te deja ese Ese doble Ese doble sentido Entre Enfrentarte A un enemigo De verdad Alguien que quiere Hacer daño O que quiere Algo malo ¿No? Y por otra parte Enfrentarte a alguien Que es verdaderamente Un amigo Distingue bien Entre las dos Entre amigo y enemigo Y es quizás Una buena moraleja De historia Casi Si vi que me diste Ok I'll switch To english Sorry Yeah Iso Thank you For following I don't usually Say thank you For following me Because I don't want To bring it Basically Sometimes people Are just Lurking Resting And they don't Want you to Say their names Or whatever But thank you Vamos A pillar Esta poción Probablemente Este sí Que sea Mi último run Que dan 15 minutos Que realmente Lo hace hasta Misty Más o menos Y si a partir De Misty Morimos Pues ¿Qué le vamos a hacer? Es mi mantra Es mi mantra Tal cual ¿Qué le vamos a hacer? Espero no extrapolarlo De Pokémon Porque tomarme Las speedruns De Pokémon Como bueno ¿Qué le voy a hacer? Pues está muy bien Pero Con el resto De cosas En la vida Pues sería Como un poco Si es verdad Que no le puedo Hacer nada más Si ha sido Pura casualidad O pura suerte Vale Pero si es algo Que va mal O lo que sea Joder No me gusta Esa pasividad Vaya Oh But I told you I was gonna Ok I was told you I was going to Talk to you In English After all So I want you To understand me When I'm talking To you I mean Vale Bueno Siete Oh my fucking god Ok Eso Eso ha sido Hiper ridículo No estaba atendiendo No sé por qué Mi cerebro ha desconectado Ha hecho clic Y me he tirado Una poción En lugar de un antídoto Obviamente Podía salvar eso Pero habría perdido Muchísimo más tiempo Básicamente Porque tendría que ser Otra vez un montón De pasos Para otro menú Y paso No hace falta Me encanta que Oak Diga For Pete's sake Porque ignora decir For God's sake Que es la expresión Más normal Es como Game Freak Estaba pensando En el ateísmo Aquí Aquí no es un mundo De dioses Bueno También es verdad Que hasta aquí No habían inventado Arceus Pero Interesante Ok Este es el último run Si o si Quiero decir Bueno A ver si muero Antes de Brock Y tal Vale Pero La verdad es que Incluso muriendo Antes de Brock Preferiría no seguir Porque Estoy O sea Me canso muchísimo En general Estoy bastante cansado Estos días Y hoy Sobre todo Plane Sexy Noob Please 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Please stop in Nippon Gin. What does Gin mean in that sentence? Ok, ok, I understand now. Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Suficiente vida para tirar la pokeball Ah, no, I don't think they are that offensive I'm gonna risk it Fleden, I'm going to risk it to see if I'm caught Perfect Wow, even faster Damn Okay, we gotta run Let's see what I can do Well, we gotta run, but Wither can kill him, Brock can kill him, Misty can kill him, I can die in Moon Moon Good meme For example, shit That's not offensive though I don't know I don't know ¡Gracias! ¿Qué estaba diciendo este hombre? ¿Qué hombre crees? ¿Qué hombre? Sí, ¿qué hombre? En realidad. Mi inglés está súper... Rusty. ¡Wow! Vale. Dos pasos. Lo que he dicho, aquí no hay 3-step rule. Ah, vale. Ok, ok. I understand now. Ok. Poison turn off. Ok. Poison turn off. ¿Qué haces? Hmm... Buena fight. Realmente Vale, menos mal que no he utilizado otra poción La verdad es que me mataría, la verdad A veces, a veces Me daría por lo menos un Un cogotazo Un error record Inakira's brain Ay, ok Ok The system will be reboot shortly Please wait Ok, fight perfecta Failure Blue screen Op, op Oops Wow Ok I'm out Vale, vale Ok, taco Mata No Fire Suficiente por hoy Mi suerte ha sido horrible Lo siento Pero suficiente Antes de terminar con el stream Antes de terminar el stream Les voy a recordar Me pueden seguir en Twitter Y me pueden seguir en YouTube Donde publico información relacionada con YouTube y Twitch Y por otra parte en YouTube subo videos Si se han perdido algún stream Lo pueden ver en YouTube English, you can follow me on Twitter Donde publico información sobre YouTube y Twitch And you can follow me on YouTube Where I will upload These streams And I upload Random bits about Other video games Basically Y eso es todo That's all Espero que Que lo hayan Se hayan divertido Do I have Bad condition? Do you mean if I'm Sick or something? I'm just tired That's all Anyway Igualmente Espero que se hayan divertido Y suficiente Chao, chao Gracias A ti Akira Bye bye Chao Chao